Nuestra valoración del grupo municipal en estos últimos meses en el ayuntamiento es muy satisfactoria. De todas maneras, nos hemos encontrado un ayuntamiento que a primera vista se ve un vacío de poder, ya que el alcalde Gabriel Amar, como todos sabemos, es presidente de la Diputación y en el ayuntamiento únicamente está sobre una hora, hora y media todos los días. Ese vacío de poder se supone que está ocupado por Eloisa Cabrera, pero nosotros lo que queremos es, de una vez por todas, que se diga quién es el alcalde en verdad de Roquetas, ya que nadie sabe quién es. Luego estamos, las campañas que estamos realizando dentro del ayuntamiento, estamos reflejando todos los problemas vecinales que existen, estamos recobrigiendo todas las quejas, reclamaciones de los vecinos, somos ahora mismo los portavoces de todos los vecinos de Roquetas, en cuestión de problemas, nos hemos encontrado problemas como la zona de la reparcelación de la Salina, en la que se va a acabar con el trabajo y con las casas de más de 400 familias, con un coste muy alto en el que no van a poder pagar. Tenemos ahora mismo también el tema de las fabriquillas que el Tribunal Superior de Justicia le ha dado ilegal y Eloisa Cabrera salió hace muy poco a los medios diciendo que era legal, vamos también a ver cómo acaba ese tema. Nuestra labor en el ayuntamiento día a día es estar allí, ya también nos han tachado de que íbamos a por el dinero, estamos demostrando que estamos todos los días allí sin tener un sueldo como ellos tienen, de más de 2.000 euros, nosotros estamos allí todos los días pidiendo información, ya que vemos que el equipo de gobierno pone muchas trabas también para recogerlas, y luego también nos hemos encontrado con un ayuntamiento en el que no hay dinero para inversiones, en estos presupuestos únicamente hay poco más de 6 millones de inversiones, en las que casi un millón se lleva en la zona de la reparcelación y 5 millones se lleva en el hospital, el hospital todavía está en el aire porque no se sabe si se va a realizar.